¡Amiguitos! ¡Amiguitos! ¡Amiguitas! ¡Van a ver cómo se hace el toro de una chula Nancy! ¡Chula! ¡Van a ver! ¡Lo prometido se cumple! ¡Y lo esperado llegó! ¡Así que vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahora sí! ¡Lo vamos a armar! ¡Vamos a armarle para que el toro dé la vuelta! ¡Claro! ¡Sin ningún problema! Para que nos dé la vuelta con esto Vamos a ajustarle bien ajustadito Todas las patitas, las cuatro patas De esta manera hay que ajustarlo bien ajustadito Para que no nos escape ¡De repente se nos puede escapar! ¡Ahí está bien! ¡Todos las cuatro patitas las vamos a ajustar! ¡Ajá! ¡El hueso mismo tiene que ajustarle bien ajustado! ¡Ajá! Hay que darle la vuelta como si fuera ¡En esto es la guerra! ¡Así fue! Hay que darle la vuelta ¡Ven ahí! ¡A sentar la vuelta rápido! ¡Ven ahí! ¡Ven ahí! Una vez que ya está armado Hay que ponerle la protección Para que el calor no se nos escape No se vaya más allá a calentar Pues solamente para que vaya al toro No más Estos son unos fierritos dobladitos ¡Ahí está listo! ¡Ahora sí! Un poquito más Y vamos terminando ¡Ahí está! ¿Ve? Como ven ya está bien asojetado Ya ve Está con los alambres Todo para que si no No se escape Ahora vamos con el carbón Acá hemos traído un par de saquitos de carbón Muy pronto también vamos a hacer el video del carbón También como se elabora el carbón Unos dicen carbón fácil Lo quemas Ya no El carbón también tiene su proceso Se hace por días Una semana así se hace el carbón Ahora vamos a prenderlo Para que ya comience a cocinarse Y más o menos ¿Sabes qué hora estamos? Estamos por la madrugada Tú sabes que el toro se cocina pues en horas y horas No pues no como el chanchito ¿No? En una hora o dos horas ¿No? Hay que cocinarlo Más o menos si quiero doce horas a diez horas Ya ves Como ves estamos de noche Ahí está Ahora sobre el sazón ¿No? Muchos van a preguntar o van a preguntar ¿Cómo se ha hecho el sazón? El sazón yo ya lo había sazonado un día antes ¿Por qué? Para que pueda ingresar adentro Entra adentro y rico sea pues O sea que los invitados que van a venir Para que saborean Para que digan Uy estaba rico Si no nos va a decir Estaba mal si o no Entonces Ahora sí Ahorita los carbones hay que distribuir Una vez que ya prendió el carbón Hay que distribuir para todo lado Para acá para allá ¿Para qué? Para que el fuego haya parejo Para que cocine Como si estaría en un horno Ahora sí ahí está ¿Ve? Ya el carbón solito El carbón va a trabajar Va a cocinar Y ahora Vamos a dar la vuelta Nomás Lo único que nos queda es Hacer dar la vuelta Muy ochicoso Como dicen ¿No? Ahí está ¿Ve? Gracias Crisantucci también Me sigue ayudando Siempre Siempre Él es buen amigo Por ejemplo Como mirarán De repente Ahorita van a ver O van a poder observar En la carne Está introducido La zanahoria Y después El apio Eso es para que le dé un gusto Por dentro Mira ahí está ¿Ve? Lo hemos introducido Para que le dé un gusto Incluso El El sazón se le ha introducido Por adentro Ahí está ¿Ve? Ahora sí vamos amor Chicos no me hagan Ahorita se va a cocinar Lento Pero seguro Ya amaneció Ya está de día Ahorita hasta el sol Va a salir también Vamos a ver Ahí está su colita del toro ¿Ve? ¿Ve? Y la oreja ¿Ve? De efectivamente Como se nos hace Yo estaba echándolo fácil, sal, aceite de cocina, obvio, también estaba pimienta, comino, un poquito de Ainomoto, azúcar, porque el azúcar siempre a toda comida le da el gusto, hasta para las ensaladas hay que preparar con azúcar, es delicioso. Ahí está, ahora otros ya no, de repente, pero el toro no es grande, 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 o sea que maduro no vale, pues traje carne dura, y como un toro ternero nomás, como lo hicimos, pues ya que rico, porque la carne es suavecito, antes que el toro entre a trabajar, hay que traerlo acá. Ahí está, ahí están los amigos también, algunos han venido y nos están ayudando, gracias a los amigos que nos han colaborado también, gracias a los amigos que nos han metido la mano, porque uno solo no se puede hacer esto, uno solo no, tiene que ser varios, por eso Crisanto también vino a ayudarme, ahí está Crisanto también. Así ve, ahora sí hay que hacer, dar la vuelta nomás, porque ya a medio día, ¿para qué hora hemos quedado? Para la una van a llegar los amigos a comer, a disfrutar, entonces yo tengo que cocinar, caramba. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está dorándose, ve, lento, ve, ahí está el sol también, ya llegó, con el sol mismo, nos ayudamos, mira, ve, qué, cómo está reventando, cómo se está cocinando, ve, mira, ve, está, ve, así tienes que cocinar, lento ya, ahora sí, lento la vuelta, para que pueda el calor, cocinarlo bien. Ahora sí. Ahora sí, muy, chicos, un cháreo, Tarek. ¡Ay, qué rico está dando la vuelta para ese pollo a la brasa todavía hoy! el calor está entrando adentro poco a poco porque la carne roja siempre un poquito se demora pero ahí está ahí está la zanoria que le hemos introducido se notan las zanorias así fuego lento la vuelta lento función lento y sabroso este es el lugar el recreo turístico el recreo turístico el encanto del bosque porque ahí te ve a fondo del bosque lo ves puedes caminar en el bosque para que puedas jugar nuestro sapo también fútbol boli como para que te puedas divertir con la familia música hay de todo ahí está mientras que santos va dando la vuelta yo me preparo mi ensalada chimichurri con que lo estamos echando ya está picadito el pipinillo ahora vamos a echarle el rocoto pero sin pepa hay que picarlo sin pipita nomás porque sea suavecito nomás ahí está herbabuena claro la herbabuena algunos platos riquísimo en medicina y la cebolla la cebolla como ustedes saben en todas comidas va cebolla hay que rico ahí tenemos el pirijil el pirijil picadito tomate también picadito ya lo teníamos porque ya que tenía que alistarnos todo esto no a la hora no se puede hacer muchas cosas y poco de sal ahí está el sal al gusto hay que echarle el crisanto también está aprendiéndome ahí está mirando está aprendiendo también para su señora para que cocina pues si algún día tendrá señora no ahí está limón limón muy importante para todas las ensaladitas limoncito así de le das la vuelta limoncito después le vas a echar ahora pimienta vamos a echarle pimienta vinagre que el vinagre trabaja con el con el limón el vinagre trabaja en equipo hacen un equipo perfecto a aceite también el aceite citó para que le dé un toque especial ahí está hay que medirle también el aceite a ver qué canta a falta un poquito ahora sí ya creo ya está bien ahí está azúquita azúquita mucho mucho mira no azúcar como se echa no el que lo prepara el chimichurri lo sabe la ensaladita chimichurri no ahora estaba ahora hay que moverlo hay que darle la vuelta hasta que mezcla bien mezcladito pues ahora sí está creciendo tan siempre ayudándome guardándome las cosas tiene que pasar si no como solo no se puede pues ah ahí está ya van llegando los invitados también ahí está mi pata de vaca también que cosa le voy a mi cañita porque voy a pasar a mi cañita voy a voy a pasar a la gente a invitarle después de lo que van a comer para que para que mate la grasita ahí está acá estamos preparándolo estamos preparándole su juguito para el asado de toro pues al asado del res no como le dicen ahí está su juguito ya este es el ingrediente citó bueno en los comentarios vamos a estar respondiéndolo o si no en el otro del siguiente plato que vamos a preparar vamos a dar claro va a ver todavía muchos vídeos va a ver para hacer ahí está la papa está cocinándose la papa ve ahí está la papa la papita si se cocina pues con agüita y sal nada más no un poquito de sal no vaya a echar bastante sal también eso es para que le da un toque a la papita cuando tú comes a la papa de destrutas ahí está vamos a servirle ahora sí ahí está los amigos ya llegaron ya vinieron el amigo de lima hay tan de cusco de bancario vino de bancabelica de pampas mayoría vinieron también de pampas la gente se enteró alto que vinieron ahí está bienvenido gracias me siento feliz por por ellos no que nos visita que nos aprecia y que hay emocionados nos sentimos acá por atenderle a ellos ahí está y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!